¡Hola, Arno! ¡Messie Germain! Un placer verte en el renacimiento de la Orden de los Templarios, puesto que... estuviste en su concepción. ¿Messie de la Seor? Intenté hacerle entender. La Orden se había corrompido, en su sed de poder y privilegio. Pero tú puedes arreglarlo, ¿no es así? ¡Basta con matar al hombre a cargo! No, la muerte de Tel Aser fue solo el comienzo. Esta es la culminación. ¡Pueblo! ¡Fuero inocente! ¡Messie, soy inocente de todo lo que se me inculpa! ¡Deseo que mi sangre pueda consolidar la felicidad de los trajes! El pez es un simple símbolo. Un símbolo puede provocar miedo y el miedo provoca control. Pero ¿cómo ves si los hombres acaban perdiendo el miedo a los símbolos? Es la verdad que defendió de Moleaj a la juego. El derecho divino de los reyes no es más que el reflejo del sol sobre el oro. Y una vez enterradas la corona y la iglesia, los que tengan el oro, controlarán el futuro. ¡Excelente! ¡Buset de Je! Debo marcharme. Que tengas un buen día. ¡Matando! ¡Ve! ¡Gloriosa entrada! ¿Qué estás haciendo? ¡Ve a por él! No permitiré que mueras aquí ¡Espera, parásitos! ¡Por temer los gran maestres! ¡Matadla! ¡Feliz, hay que irse! Yo me ocupo ¡Ve a por ti a mi! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz! ¡No, mierda! Me niego sin ti ¡Feliz, espera! ¡No, mierda! ¡Aaah! ¡Alguien más! ¡Yo me ocupo! ¡Ve a por ti a mi! No vale la pena No seas ridícula, no puedes luchar sola contra tantos ¡Vete! ¡Ganaré tiempo! ¡No permitiré que se escabe! ¡Eliz, espera! ¡Eliz, espera! ¡No podrás conmigo, parásito! ¡Le pillaremos con las manos! ¡No os paséis! ¡Solo pequeños golpes! ¡Serás lento! ¡Vámonos! ¡No te acercas! ¡No te acercas! ¡Se acabó, Eliz! ¡Vámonos! ¡No permitiré que se escabe! ¡Escapa! ¡Eso es! ¡Hadle por la espalda! ¡Vámonos! ¡Escapa inmunda! ¡Por el amor de Dios! ¡Vamos! ¡No aguantará mucho más! ¡Vamos! 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 marchado a pie. ¡Elise! ¡Se ha ido! ¡Maldición! ¡Es oportunidad! No es el fin. Habrá más pistas. Seguro que no. Ahora que sabe que le pisamos los talones, irá con cuidado. Arnaud, tenías la oportunidad de matarlo en bandeja y la has dejado pasar. Para salvarte a ti. Mi vida no te pertenece. ¿Qué quieres decir? Voy a arriesgarlo todo para acabar con Germen. Sin esa sed de venganza Arnaud. No me haces falta. ¡Elise! ¡Elise! No me haces falta. Agile. Probablement simple l'espoir. ¡Ah! Bienvenu dans mon échoppe, citoyen. 805 Oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué ha sido eso? Se ha alargado a toda prisa. Fue ayer por la noche. Quizá lo dejé allí. ¿Qué ha sido eso? En tu taberna. Has estado vendiendo más. ¡Maldito Latush! Creo que alguien se ha metido en un lío. Otra vez tú, por Dios. ¿No tuviste suficiente anoche? No, yo solo... El reloj de mi padre. ¿Lo has visto? No vi nada. Pregunta a los cuatro con los que peleaste. Idiota. Cuidado. Cuidado. Mejor no lo slightly. Púdrete, viejo. ¡Púdrete, viejo! ¡Púdrete, viejo! ¡Púdrete, viejo! ¡Parece que pasarás a por el resto de una macabra estera! ¡Púdrete, viejo! ¡Púdrete, viejo! ¡Parece! ¡Parece, viejo! ¡Parece! ¡Parece! ¿Tú? ¿Dónde está tu jefe? ¡Oh, mierda! No, vuelve aquí. ¿Dónde? ¡El palacio! ¡Están en el palacio! Gracias. ¡Gracias! ¡Menudo botín! ¡Sí! ¡Cogerlo todo! Esto mejor que quitarle cobre a los granjeros, ¿eh? ¡No! 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 La cubierta es mía ¿No te alegra que estemos aquí? ¡Muere, gozado! 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 ¡Mira en qué lío nos has metido ahora! ¡¡Caillad ahí dentro!!! Así que... ¡a esto ha llegado Francia! ¡Los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. He oído que Versalles está repleto de parásitos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Puede que esto te resulte familiar, estamos en el París medieval a finales del siglo XIV. Estás fuera de los muros de la ciudad. Encuentra el modo de volver. Estás fuera de los muros. 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 Gracias por ver el video.